aquí está el book de amanda en el corte inglés de jaime tercero y aún no me lo creo es genial poder enseñaros este libro y muchos de vosotros que ya lo habéis comprado gracias thank you so much os lo agradezco muchísimo me estáis preguntando cómo funcionan los códigos qr si viene un cd no viene con un cd esto es the next level ok más del siglo 21 lo que hay en todos los capítulos del libro en este mismo por ejemplo en the mother that gave birth to you y veis aquí a abel en esteban y la ilustradora ha hecho un trabajo genial la verdad pero bueno la cuestión aquí está el código qr y lo que hay que hacer es coger el móvil ok cheers mom mi madre se acaba de dejar su móvil porque claro estoy utilizando el mío para grabar pero bueno lo que hacéis es bajaros la viví en vuestro móvil aquí lo veis viví y una vez lo tengáis bajado pues apretáis sobrevivir y después esperáis a que se abra y escaneáis así a ver si lo veis y ponéis go y en este caso con el código vídeo del libro os lleva a cómo se dice mono en inglés y para que se oiga pues apretáis y ya podéis ver el vídeo absolutamente todos los capítulos de este libro tienen pronunciación así que en todos hay códigos qr otra cosa que os recomiendo que es súper importante es que vayáis primero como os cuento al principio del libro os recomiendo que vayáis a la guía de pronunciación en primer lugar que está aquí al final tenéis la guía de pronunciación esto se ayudará a entender mejor los símbolos y poder seguirlo todo de una forma más cercana y más interactiva y os explico pues que el inglés castellano sólo hay a e i o u pero el inglés tiene 12 sonidos vocálicos ok así que es mucho más que el a e i o u y os explico con vídeos de la forma más cercana posible porque tristemente no puedo estar con todos en persona pero bueno así os bajáis el código qr y lo podéis ver el sonido swan es sin duda el sonido más importante del inglés está presente en el 85 por cien de las palabras así que ya lo veréis señor rajoy extravin de ficult todo esto no es de fecal a fecal y bueno y muchísimo más que veréis en todos los capítulos pero bueno en la guía de pronunciación os recomiendo que empecéis por ahí aquí está el señor truam no truam ya veréis etcétera 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 y después cuando estéis en otros capítulos por ejemplo to catch to the flight no me parto sola la verdad pero bueno aquí también os será útil si este símbolo no lo entendéis porque no es sky es como una serpiente es sky no es made in spain y bueno todo es fácil cuando se sabe verdad así que aquí lo tenéis explicado cómo funciona ya sabéis cómo ver los vídeos en código qr con la vidi u otros pero yo uso vidi y me va muy bien y veréis que el humor no tiene por qué estar reñido con el rigor aquí hay expresiones pronunciación gramática vocabulario etcétera con su a etcétera muchas gracias por vuestras consultas por haber comprado el libro ya que he recibido un montón de emails vuestros thank you very much y como siempre por favor no dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis de gira aún no sé dónde y cuándo pero sería un placer conoceros a todos en persona así que thank you and see you soon gracias